¿Qué pasa con la remodelación? Cuando tomamos conocimiento respecto justamente a este lenocinio que estaba haciendo, digamos, por algunos ciudadanos surgiendo alguna protesta, se han hecho ya las visitas correspondientes. Tengo conocimiento que el área de Catastro ha realizado una visita donde se le ha colocado ya una papeleta o un acta de infracción correspondiente, que es un acta pecuniaria. Se han hecho también diferentes visitas posteriores de las cuales, de acuerdo al informe que nos ha vertido el área competente, no se ha encontrado, digamos, en funcionamiento. Pero no solamente con este lenocinio, sino también con todos, en realidad, porque se trata de un tema de fiscalización. Mientras, en este caso, los establecimientos no tengan la documentación en orden o al día, o infringan, en este caso, las normativas municipales, la municipalidad va a tomar justamente las acciones correspondientes. ¿Es el lenocinio en las posiciones han infringido, se podría decir a las normas, y ustedes quieran hacer un proceso administrativo para ellos? Miren, nosotros primero, al tomar conocimiento respecto justamente a las posibles o probables, en este caso, infracciones que ha hecho este lenocinio, en ese aspecto, la gerencia municipal ha creído conveniente hacer una revisión, lógicamente, del procedimiento, del ordenamiento, del certificado de defensa civil. Están en proceso ahorita de evaluación de toda la documentación, haciéndose un control posterior, y, lógicamente, después de lo que significa este proceso de control posterior, se emitirá, en todo caso, ya un pronunciamiento oficial respecto al tema de nuestra municipalidad. En estos momentos, no puedo todavía adelantar alguna opinión respecto a ello, porque es ya la parte administrativa, la gerencia municipal, quien ha adoptado realizar de oficio justamente un control posterior, para poder evitar justamente cualquier tipo de suspicacia, ante quizás algún cuestionamiento en la emisión de un certificado de defensa civil. ¿En general, se le va a imponer una multa? Bueno, sí, se está incumpliendo, en este caso, las normativas, las disposiciones, se están incumpliendo, en este aspecto, las directivas municipales, nosotros definitivamente tenemos que actuar con cualquier tipo de establecimiento. ¿Hay una ordenanza municipal que lo establece? ¿La multa que pusieron primera vez, ya la pagaron? ¿Este es el municipio? No tengo conocimiento del tema de si han hecho efectivo o no el tema de la sanción pecuniaria, pero se ha impuesto, se han hecho visitas inopinadas para poder justamente ver si el funcionamiento es como se está, digamos, o denuncia en este caso a algunos ciudadanos, pero por parte de la municipalidad está actuando en sus facultades de fiscalización. Repito, no es nada personal contra este renuncio ni con otros, simplemente es cumpliendo el rol de fiscalización que corresponde. A pesar de que existe una ordenanza municipal provincial, dicen que este renuncio sigue remodelando a puertas cerradas, ¿a pesar de que está prohibido? Bueno, en todo caso, nosotros exhortamos en todo caso a los locales que teniendo la prohibición correspondiente y tratando de poder justamente, como se dice, sacar la vuelta al tema municipal, nosotros aquí exhortamos a que no lo hagan, porque la municipalidad va a estar de una manera permanente fiscalizando justamente este tipo de acciones. Las multas no solamente son pecuniarias, sino también vienen lo que son clausuras temporales y en su extremo clausuras definitivas. E incluso se llega a una situación mayor de una revocación de una licencia que llega en algunos casos, como lo hemos visto de repente en otros rubros. Entonces, lo que nosotros hacemos es exhortamos, en todo caso, a todo tipo de establecimiento comercial que no está alineado, en este caso, a las normativas o directivas de los procedimientos administrativos de nuestra municipalidad, a que no lo hagan porque llevaría consecuencias mayores. Bueno, alcalde Patrimonio, ¿cómo obtuvieron ellos el permiso de defensa civil para poder remodelar, reconstruir y ampliar? Claro, está en proceso ahorita de revisión. Si bien es cierto, ha habido un otorgamiento de un certificado de defensa civil, por eso la gerencia municipal, para evitar cualquier tipo de suspicacias, de argucias o de comentarios quizás que puedan dañar la imagen de nuestra municipalidad, se ha creado conveniente de una manera imparcial la gerencia municipal hacer la revisión del caso y una vez terminando este proceso de revisión del caso y en todas las situaciones, si es que se ha otorgado de manera inadecuada, en todo caso, alguna documentación que lo va a estimar o lo va a, en este caso, hacer, repito, la parte administrativa encabezada por la gerencia municipal, si existiera un otorgamiento de manera ilegal o no pegado, en este caso, a la normativa, también se tomarán las acciones correctivas y una de ellas es iniciar un proceso disciplinario a todos aquellos trabajadores o funcionarios que incurrieron quizás en una situación. En ese aspecto, la municipalidad nuestra, la gestión nuestra, definitivamente, lo que pretende es transparentar nuestra gestión, lo que pretende es hacer que, simplemente, los procedimientos que nos competen como municipalidad se den de acuerdo a las directivas, a lo establecido por parte de cada área. Cada área tiene, lógicamente, un procedimiento que debe hacerlo a cabalidad. Por eso, también estamos exhortando a todos nuestros trabajadores de las diferentes áreas para que puedan, en base a sus facultades y funciones que contienen, que lo hagan, lógicamente, con la neutralidad correspondiente. Gracias. 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 Gracias.